Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecnomotion. Sí, aparecí, reviví nuevamente. Pasé por el tema de parciales, pero esta vez les traigo la catorceava edición de Noticias del Miércoles. Sí, edición número 14. Y esta vez he hecho mi tarea, tengo todas las noticias reunidas. Y el día de mañana va a salir la review, obviamente, de la Xiaomi Mi Band 1S, que lo he tenido por casi una semana. Me parece un gran producto, pero bueno, comencemos con las noticias. Bien, antes de comenzar, pido perdón por el ruido que ocasionen los carros, ya que estoy en un lugar cerca, una avenida gigante. Así que, bueno, como primera noticia tenemos al Galaxy Note 7. Sí, el tan producto, se podría decir, buleado de estas últimas semanas de Samsung. Bien, el problema sería su diseño. Sí, su diseño. Es un poco raro también cuando viene la noticia, pero tiene un poco de sentido. Recordemos que el Galaxy S6 Edge vino con la pantalla curva. El S6 Edge Plus vino también con pantalla curva. El Note 5 salió con un diseño normal, pero la curva lo tenía en la parte trasera. Hasta acá todo bien. Bien, salió el Galaxy S7 era plano. S7 Edge tenía una curva también, pero en la pantalla. ¿Qué ocasiona o qué ocurre con el Galaxy Note 7? El Galaxy Note 7 tiene el ligero inconveniente de que tiene la curva atrás y adelante. Esto haría de que el diseño sea más comprimido, los componentes sean más comprimidos. Todo lo que tendría que ver con la placa de aislamiento del anodo y catodo harían de que estén muy pegadas y haría que la parte positiva y negativa hagan este cortocircuito o fuga, que se la ha querido llamar fuga de calor. Así que vamos a ver cómo se maneja ese problema. Bueno, ya se está manejando de una manera realmente estricta. Samsung ha dejado de producirlo. Lamentablemente el Galaxy Note 7 se paralizó la producción. Están pidiendo que a todo el mundo que lo devuelvan. Y tienen que hacer un buen trabajo para el Galaxy S8 que va a venir el próximo año para realmente resurgir dentro de las cenizas como el ADFN. Bien, como segunda noticia, hablando del Mobile World Congress que el próximo año se da en febrero, o bueno, casi marzo. Bueno, viene Nokia, ha salido un tuit donde supuestamente van a estar, bueno, van a estar sí o sí en el Mobile World Congress del 2017. Pero esto se refuerza, o bueno, tiene un background de, a ver, que van a presentar un smartphone. Esto realmente es un poco loco, ya que recordemos que se presentó una tablet este año, la Nokia N1. Una tablet fantástica, con gran rendimiento, y obviamente con Android, abandonaron a Microsoft. Vamos a ver cómo hace Nokia para sacar un smartphone, ya que la división móvil está con Microsoft, ya que la compró. Esperemos que tenga buenas características, aunque los rumores apuntan de que tiene buenas características. Dejaré algunas imágenes de los rumores, o bueno, filtraciones. Nokia tiene que resurgir con Android, ya que... Nokia es una gran marca, al igual que Motorola, pero le falta ese punche y esa energía de continuar. Bien, como tercera noticia, Amazon acaba de lanzar su servicio de music... Bien, como tercera noticia, Amazon acaba de lanzar su servicio de música. Muy al estilo Spotify, Google Music, Apple Music y todos los music que existan. Se llama nada más y nada menos que Amazon Music Unlimited. El precio viene desde los 9 dólares, si tienes el servicio de Amazon Prime, va a bajar a 8 dólares, un dólar de ahorro por mes. Gran ahorro, significativo, ya no, ya vamos a comprar 20.000 panas con eso. Después de eso, si tienes el producto hecho, o eco, perdón por mi mal inglés, sería el precio de 4 dólares. 4 dólares, bueno, es significativo el ahorro, ahí sí. Tendría planes familiares, tendría planes anuales, donde habría un ahorro de hasta 2 dólares. O sea, te costaría unos 7 dólares, más o menos. Pero tan solo está disponible en Estados Unidos por el momento. Ya sabemos que después se expande por todos los países, Latinoamérica, Europa, Asia y todo eso. Pero, a ver, este precio de 9 dólares me parece un poco elevado. Bueno, voy a tomar como referencia el Perú, porque Perú está posicionado, súper posicionado en Spotify. Bueno, son 9 dólares que al convertirlo sería unos 30, hay que poner 30 soles. Y el servicio acá en Perú cuesta unos 17 soles, el servicio individual. Si hablamos del servicio familiar, cuesta 25 soles. Y que entran 5 personas, si mal no recuerdo, que serían 5 soles por persona. Así que, en cuestión de precios, creo que Spotify sigue ganando. Bueno, Apple Music tiene todo un staff detrás de ellos. Tiene las canciones artistas, producción y todo lo que se pueda referir a eso. Por cierto, tiene 30 millones. Sí, 30 millones de canciones. Bien, como cuarta noticia, el tan esperado. Digo esperado porque es un gran terminal. Para mí es un magnífico terminal. Huawei Mate 9 sería presentado la primera semana de noviembre, para ser precisos. Y esta vez vendría con una cámara doble, supuestamente. Pero bueno, esto lo vamos a dejar de lado. Esta vez vamos a hablar acerca de la filtración que ha dado Iblix. O más conocido como Evan Blass. En este caso ha presentado vía Twitter una filtración. Donde el Mate 9 se deja ver con una doble versión. O doble variante. Esta vez vendría en una edición flat, la normal. Y una edición curva. Sí, curva. Muy al estilo del Galaxy S7 Edge. Nuevamente, otra vez tomando como referencia. ¿Qué tienen con Samsung y Apple que copian sus diseños? O sea, sí, podrán ser los número uno, pero deberían de innovar un poco. Bien, hasta acá todo normal. Una variante curva. Bueno, con pantalla curva. Pero vendría con un botón en la parte frontal. Huawei nunca ha tenido un botón frontal. Es extraño que tenga un botón físico frontal. Así que se ve casi como un Galaxy. Como un Galaxy S7 Edge. O bueno, un Galaxy S7. Es muy extraño, la verdad. Espero de que esta vez se equivoquen. Ya que normalmente, Huawei siempre se ha caracterizado, por ejemplo, Paraguay en la parte trasera. Que es súper práctico. Lo he probado en el G8. Así que vamos a ver qué tal trabajo hace. Y qué tan verdadera es esta filtración. Aunque ya sabemos que Iblix es súper, súper fiable. Bien, como quinta y última noticia. Esta vez la carga inalámbrica se hace presente en la noticia. Ya que hace tiempo que no tenemos nada nuevo sobre carga inalámbrica. No solo sobre carga rápida, pero por cable. Esta vez la empresa Inotec, subdivisión de LG, ha creado una tecnología tres veces más rápida que la convencional en cargas inalámbricas. Hace que tu batería cargue el 50% en tan solo 30 minutos. Así es, en tan solo 30 minutos vas a poder cargar el 50% de tu batería. Así que vamos a ver qué tal va. La potencia de esta nueva base sería de 15 vatios. Súper rápido, a diferencia de los anteriores modelos de Samsung, de alguna empresa china. No conozco muchos, por cierto. Así que perdonen mi ignorancia. Adicional a esto, han dicho, han hecho referencia a que no se calienta tu equipo. No ofrece, no causa daños a tu batería. Es compatible con todos los modelos que tengan carga inalámbrica o que la admitan. Y lo más novedoso de esto es que este mes estaría en venta. Así que este mes, octubre, estaríamos viendo ya los primeros reviews de algunos canales en Estados Unidos, sobre todo. ¿Me parece novedoso? Sí, novedoso, porque yo tengo mi celular y no lo utilizo con carga inalámbrica. ¿Por qué? Porque es muy lenta. O sea, me demoro una hora en carga rápida con cable. Y no sé, en carga inalámbrica me demoro dos horas. Es un ejemplo, la verdad. Nunca le he tomado el tiempo exacto. Pero bueno, esa ha sido la sección de noticias de miércoles. Un día miércoles, por cierto, tengo que editarlo súper rápido para subirlo. Muchas gracias por ver este video. Perdón por la demora. Pero el día de mañana, como dije, sale la review de la Mi Band 1S. El día viernes debería, entre viernes y sábado, debería estar saliendo la review del U80, U8 que me llegó. Que ya llevo dos semanas que la he probado. Así que muchas gracias por este video. Suscríbanse y denle like. Muchas gracias.